Ya no me ves, ya no me ves. Adelante. Adelante. El salvipuerto favorita. Pues vamos a ver cómo estamos, gente. Espero que estéis todos bien, estéis sanos y a salvo. Venimos calentitos hoy con una banda que me... Ya sabéis que yo las letras no me entero de nada. Y el otro día en el Tiny Desk de Trueno vi un comentario que decía que hacían referencia en las letras a Ilya Kuryaki and the Valderramas. Que si no me equivoco, creo que reaccionaba a ellos pero cuando estaba haciendo los directos en Twitch. Pero vamos a escuchar el tema adelante. Y bueno, eso, hacía referencia a que igual fueron los primeros en mezclar... Yo qué sé si era hip hop con rollo folclórico o algo así, ¿no? Pero bueno, me voy a callar. Le vamos a dar caña, vamos a escuchar esto, vamos a ver si nos enteramos de qué va la cosa aquí. A ver, me caches en la mar. ¡SPACEBAR! Rock con hip hop era. Ya empezamos. Y si no me equivoco, este era hijo de... de alguien, ¿no? Seguro ya la estoy cagando. Ya estamos... Me caches en la mar, Lewis. Qué pesado. Y explica lo que pasó ¿Cómo has hecho para destruir lo mejor de ti? ¿Cómo te olvidaste solo un instante de mí? Te conocí. Es interesante como el tema con algunos de los arreglos me recuerda al Soul y R&B ese británico como Craig David. Y luego... Pero tiene esa producción más rockera, ¿no? El bajo suena bestial y las baterías también. Esto es una... Es interesante esto. Tiene hasta casi un rollo Backstreet Boys también. Ya que rompiste con otro hombre La noche terminaba y bajo tu nombre Llevabas puestas flores de otro jardín En ti Y ahora soy un eclipse en tu confesión ¿Qué me estás contando tú? Esto es una locura. ¿Qué guitarra son esas? Tienen un rollo súper ochentero aquí también con los sintetizadores En tu corazón Se desamor Ya no me ves Ya no me ves Ya no me ves Adelante ¿Ves? Es que eso es súper Backstreet Boys Adelante Adelante ¿Ves? Y ese de arreglo también El bajo No, es que no me lo puedo tomar muy en serio esto Yo creo que es tan de cachondeo, joder Me dijiste que me amabas, clavaste la daga Amaste una sonrisa y te fuiste de aquí Sin mí Y ahora soy un egipcio en tu confesión Una estrella quemando tu corazón Si hay desamor, ya no me ves Ya no me ves El salvipuerto favorito No, no me ves Y ese arreglo, esos arreglos con la batería, el bajo, todos haciendo unísono, son muy rollo gospel también, ¿no? Pero gospel rock. Ah, mira, es una guitarra Roland, por lo que parece igual. No sé, tú. Flipas tú. Toma pedazo glaciar. Toma pedazo. Madre mía. Tiene que haber estado guapo grabar ahí. Bonita experiencia. Pero yo qué sé, es que yo no sé cómo tomarme este tema. Me ha gustado. Os lo voy a decir ya. Me ha molado el tema. Me ha sorprendido, me ha pillado por sorpresa y no me esperaba para nada esto escuchando lo que he visto en comentarios, ¿no? Igual no es el mejor tema para escuchar, para empezar con ellos o lo que sea, pero a mí me ha gustado honestamente. Tenía cosas, es que hay veces que la música es súper interesante, ¿no? Ciertas cosas como esos clichés, ¿no? Que has escuchado antes, ¿no? De los Backstreet Boys o del soul ese que decía británico, el R&B británico y todo eso. Y escucharlos en este contexto es que me ha gustado, me ha llenado de alegría, me ha hecho gracia también. Y no sé, no sé por qué me da la sensación de que estos dos son músicos que no se toman, no se lo toman todo muy en serio, ¿no? O sea, que tienen un buen sentido del humor y que les gusta hacer música porque les gusta hacer música, ¿no? Creo que es al menos lo que me han transmitido, ¿no? Y me ha gustado muchísimo, me ha parecido la verdad es que bastante gracioso también el videoclip. A mí me ha encantado esto, me ha encantado, ¿qué queréis que os diga? Los sonidos también, todo, todo, todo. O sea, bestial. Me voy a callar ya que soy un pesado, si sois nuevos al canal, darle al suscribir, si os ha molado el vídeo, darle al me gusta para esos algoritmos, dejarme recomendaciones en los comentarios y si tenéis dos minutos de vuestro tiempo podéis mirar los enlaces en la descripción. Seguidme por Instagram y otras redes sociales, está mi música por ahí abajo si os atrevéis a escucharla, sería todo un honor. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, un besazo y un abrazo a todo el mundo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!